Maracas Maracas De Cuba Escucha su alegre sonar Maracas Que suena Oye en mi Pregonar Sorrindo Que alegra Mi tierra Luminosa De sol Maracas Que vendo Yo Ay Como suenan Las maracas De mi tierra tropical Si Usted quiere Bien gozar Bailar con pases De sonar Maracero se va No 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 Maracas Que suena Oye en mi No No Oye en mi Oye en mi No 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 ¡Gracias!